El único sentir ahorita es de gratitud y lo único que les puedo decir a toda la ciudadanía es que confiemos en la Policía Nacional, si no entonces en quien denunciemos. O sea, hagamos lo que sea, hagamos parte de estas mafias. ¿Cómo fueron esas horas de captura que estuvieron ahí? ¿Cuántos votaron? ¿El momento en que Vanessa vuelve a ver a sus seres queridos? Lo peor, no se lo deseo a nadie. Agradezco a Dios por habernos cuidado, porque sé que él es el único que permitió que nos puedan rescatar. Solo me queda por decirles... Solo me queda por decirles a toda la ciudadanía, señor presidente, que toda la labor que estas personas hacen al arriesgar su vida por nosotros, no se vea interrumpida por las siguientes instancias. Que la función judicial colabore, porque no sirve de nada que nos rescaten y tengan a las personas y mañana los liberen. Tomando lo poquito que nos dejaron en el tema de una transferencia y haciendo una trazabilidad y sobre todo técnicas investigativas extraordinarias, pues pudimos dar con la persona que intentó sacar el dinero en el cajero ya a la madrugada, porque siempre esperaban que cambie el día por los montos y llegar hacia el cautiverio que fue en la ferrovia de Alta. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en estos temas y vamos con más fuerza, no podemos claudicar. ¿Cuál es su criterio sobre el pedido de Vanessa, que dijo que también esto va enfocado? El trabajo de la policía fue efectivo, pero ¿el resto? Es contundente lo que acaba de decir Vanessa, que es una de las personas que acaba de sufrir lo que no quisiéramos que nadie lo viva. Y ese pedido es que se sancione a quienes generan estos daños psicológicos a la familia, a todo un país. Yo creo que el mensaje de Vanessa tiene que llegar. Yo recojo mucho porque es quien vivió y quizás quien lo puede decir con toda la fuerza y la convicción. Así que ojalá estos mensajes sean escuchados, porque a veces nosotros tenemos que estar unidos. Toda la función judicial, la policía, la comunidad, el enemigo común es el crimen organizado. Nosotros tenemos que estar de este lado. Así que qué palabras tan sabias, tan maravillosas, espero que calen en el corazón de quienes tienen que cerrar el círculo que es el que administra justicia. ¿Se lo podría tomar como el clamado de la ciudadanía? Por supuesto, más que eso, porque es una persona que acaba de vivir una experiencia que no quisiera que lo viva nadie. Gracias. 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 Gracias.